El Ponte en la Cantina Era un borracho muy triste Tenía en la cara el dolor De lo que causa una espina clavar en el corazón Se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo por lo que estaba frígido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan Que te hagan sed de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente no escuchaba Y el cantinero se vivía Y ese cristal es el copa Que pérdete que su ropa Era igualita a la vida Y la gente no escuchaba Música El cantinero servía, y el de cristales y copas, en el bécate que su ropa, era igualita a la mía, y el relojó sigamente, y que también se veía, pero todo era un reflejo, el borracho del espejo, su imaginera la mía. ¡Gracias!